Ahora el 28 de septiembre sería Barrio Guido y San Roque, las elecciones, en un padrón de 1539 votantes del Guido, se presentaron tres listas, la lista 7 sería Rubén Calvo, la lista 42 Johnny Belmar, y la 2.22 sería Garavito. Bueno, sí, ya estarían cerrados los padrones, ya no se podría agregar nadie más, porque bueno, ya fueron oficializadas las listas, y bueno, sería en la escuela 308, la elección el 28 de septiembre. Sería de 8 a 16, ya te digo, en la escuela 308, y nada, el que esté en el padrón podrá votar, hubo un plazo para agregar a la gente que no estaba, que bueno, ya fue cerrado, pero bueno, todo aquel que figure en el padrón va a poder asistir a votar, ¿no? Bien, en el caso de San Roque creo que son menos vecinos, ¿no? Sí, sí, el San Roque serían 205 votantes. El lugar a la elección todavía está por verse, porque bueno, no tienen junta, no hay escuela, así que estaba viendo dónde se puede realizar la elección. Bien, ¿y en el caso de San Roque se ha presentado una sola lista o hay más de una? No, no, en el San Roque hay dos listas, se presentaron dos listas. En el Guido fueron tres y acá fueron dos listas. Bueno, también nos hemos enterado hace poquito que mediante una resolución de ordenanza del municipio se ha convocado también a elecciones que van a realizarse en noviembre, tengo entendido, en el barrio Don Bosco. Sí, sí, el 2 de noviembre sería en Don Bosco. Por ahora se ha presentado una sola lista, retirar los papeles, todavía están a tiempo de venir a retirar y, bueno, sería el 2 de noviembre. Bueno, el trámite sería acercarse acá a la Junta, venir con el documento y se reempadrona. Generalmente se usa el padrón, el último padrón de las elecciones a presidenciales, ¿no? Que, bueno, si están en ese padrón se pueden agregar al padrón de la Junta Vecinal. Bien, ¿y en el caso de los que desean presentar lista todavía están en tiempo para el Don Bosco? Sí, 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 para el Don Bosco están a tiempo porque, bueno, tenemos todavía un plazo como para poderse presentar, ¿no? Tienen que tener dos años de antigüedad en el barrio y ya con eso ya pueden presentarse, no habría problema. Buenísimo. Bueno, cualquier duda o consulta se acercan aquí directamente a las oficinas. Sí, sí, acá estamos siempre, estamos de 8 de la mañana a 13 y después de 16 a 20 estamos y cualquier consulta, duda, se puede venir. ¡Gracias!